Necesitamos un poco más de luz en más de un aspecto. Juan Carlos Tangorra, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, gracias por charlar aquí con la radio y con el canal del ECO, Juan Carlos. Hoy te tenemos como invitado. Los viernes sin Juan Carlos no son viernes. Y dijimos, mirá, queríamos hablar con un referente de turismo, aprovechemos el viernes, que ya no estamos teniendo el micro, pero por lo menos te tenemos como hombre referente de este sector. ¿Cómo estás vos primero, cómo está la familia, sabiendo de estos difíciles momentos que se están atravesando? Y bueno, por suerte, sí, es verdad, prácticamente en el horario habitual de todos los viernes, que se extraña muchísimo, y prontamente volveremos, eso es lo importante. Dios quiera. Te digo que, lógicamente, van pasando fases, van pasando fases, la 1, la 2, la 5, la 6, ayer escuchando a nivel nacional, por la fase 12 o 13, allá por el 27 de octubre, en ninguna de ellas hablaron de agencias de viajes. Así que tenemos quizás un tiempito un poquito más extenso del que se tenía previsto. En realidad lo que estamos hablando es que a partir del 1 de septiembre se reanudarían los vuelos internacionales y todo lo que tiene que ver con los movimientos turísticos dentro, por lo menos, de la República Argentina y en realidad con salidas de a poco internacionales. Eso es lo que por lo menos se dice. Hay algunos vuelos en el mes de julio, porque por ahí hay gente que nos llama por teléfono y nos dice, sí, mirá que hay vuelos que están saliendo en julio o vuelos que están saliendo en agosto. Sí, efectivamente hay vuelos que están saliendo a distintos lados, pero tienen que ver con esta particularidad que tienen que ser residentes del lugar donde van a estar. Esa es la única. No se puede hacer viaje de turismo. Si son residentes o tienen una doble ciudadanía, pueden estar saliendo en el mes de julio o pueden salir en el mes de agosto y sí o sí tienen que volver después del 2 de septiembre. Si hay gente que quiere ir en el mes de agosto y quiere quedarse tres o cuatro días en Europa por una circunstancia X, no lo va a poder hacer porque los vuelos regulares están estipulados a partir del 1 de septiembre. Entonces, este tipo de vuelos tiene que ver en parte con repatriación y en parte con residentes de algún lugar. Significa que todavía todo lo que tiene que ver con los vuelos aéreos comerciales recién a partir del 1 de septiembre. Eso es lo que tiene que ver con transporte aéreo. Transporte terrestre en realidad está con mayor dificultad porque no hay absolutamente nada. No se sabe nada de cómo va a surgir. Ya están los protocolos, ya hay empresas que han presentado los protocolos, pero la realidad es que todavía no se sabe cómo es la República Argentina. Tenemos, Juan Carlos, ahí problemas de internet. Estimamos que va a ser mucho. En la conexión, cosa que es habitual y nos pasa frecuentemente. Vamos a ver si lo restablecemos. Estabas hablando del transporte terrestre. Ahí te empezamos a perder. Decías que hay protocolos presentados, pero hay más incertidumbre que con el tema de los vuelos. Sin duda, tiene que ver con esto, con el movimiento terrestre. No hay protocolos 100% de lo que es el tema de los micros. Nosotros, lo que es la parte del ministerial, de lo que es el Ministerio de Turismo, sí sabemos que lo que han habilitado a partir del mediado de septiembre, lo que tiene que ser la actividad turística. Correcto. Correcto, correcto. Bueno, Rodolfo, acá te hace una consulta también. Sí, justamente el tema, evidentemente, con transporte, no solamente la parte turística, sino también para el transporte en general. Los micros no hay novedades, hay mucha gente que está consultando al respecto. Pero, evidentemente, hay igualmente expectativas, hay una demanda contenida, podemos llegar a decir, gente que está al aguardo justamente de poder realizar algún tipo de contratación. E incluso ya hay ofertas que tienen que ver con paquetes turísticos para el año que viene, si no me equivoco. ¿Puede ser, Juan Carlos? Sí, muy bien, Rodolfo, tu comentario. Sí, realmente es eso. Hay una demanda contenida, en parte, en algún momento lo había comentado en hora de ser esto, una vez que se abra, realmente vamos a tener muchísima gente, muchísima gente, porque es permanente. Las redes sociales de lo que es turismo serrano, muchísimas consultas. Ya tenemos algunos valores de paquetes con estas posibilidades que se llaman Open Voucher, significa abonar un viaje en el año 2020 para poder hacerlo durante todo el año 2021 con la misma tarifa de lo que es el año 2020. Así que es una ventaja realmente importantísima, es una gran novedad. Así que hay opciones de viajes. Esa demanda, muy bien, Rodolfo, contenida, está latente. Permanentemente nos dicen, bueno, ¿cuándo es lo que van a salir? Va a ser paulatino. Sí lo vamos a notar a partir de enero en adelante y sí, por ahí, esta cuestión de lo que son las salidas a pagar este año para viajar el año que viene, realmente está funcionando muy bien porque sabemos que en un contexto actual, la realidad es que la situación va a indicar que lo que hoy estamos pagando no va a ser lo mismo que lo que va a estar el año que viene y todo va a tener que ver con la demanda. Una vez que esto se normalice, lógicamente los precios se van a ir actualizando en función de la demanda, eso es una lógica. Correcto, y es más, en algunos casos, no sé si ustedes estarán trabajando o tendrán esta alternativa o no, bueno, hay incluso mucha cantidad de cuotas prácticamente sin interés, ¿no? Exactamente. Ahí tenemos complicada internet de vuelta. Justo, Juan, justo, Rodolfo, va a hablar de cuotas. Justo, lo que a mí me interesa. A ver, dale, 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 Juan Carlos. ¿Ahora sí? Y ahora sí, no sabemos cuánto, pero vos dale. Había comentado que existía el 12 cuotas sin interés, sí está en lo que es la parte terrestre, en la parte aérea, y en lo que es en la parte terrestre, la realidad es que hay intereses pero que son bastísimos, prácticamente un 18% en 12 cuotas es muy bajo el interés, considerándolo dentro de la República Argentina. Juan Carlos, ¿y qué hay de esto de que el gobierno devolvería el 50% de lo invertido en turismo como para fomentar la actividad? A ver si se lo... Rumores. Sí, ¿cómo, perdón? Solamente rumores. Ajá. Rumores, solamente rumores. No hay nada confirmado. Sí, va a ser una apuesta fuerte, absolutamente nada. Casualmente, ayer hubo, el miércoles hubo unas reuniones muy importantes en turismo, donde hubo una movilización en toda la República Argentina, de todos los que tenían que ver con la actividad turística en toda la República Argentina, en un horario X, se han movilizado incluyendo el obelisco como referente en la capital federal, pidiendo un poco la ayuda económica, pidiendo un poco, hablando del desastre económico de lo que es el turismo, que eso en realidad le va a ayudar incluso a un montón de provincias. Sí se habló de la devolución del 50% de tarjeta de crédito de lo que haya abonado en el viaje para ser usado en consumos al lugar donde está haciéndolo. Ojalá que pueda capitalizarse. La realidad es que hoy todavía no sabemos nada. ¿Y cómo se va a implementar? Todavía no sabemos nada, ni tampoco es ley, no sabemos. Sí se habló de ese 50%, pero todavía la realidad es cómo se va a implementar independientemente. Se intenta, por lo que yo había escuchado, hacerlo y canalizarlo todo a través de agencias de viajes, lo cual ya lo habíamos comentado en algún momento, se ha revalorizado las agencias de viajes, incluso una de las grandes compañías aerocomerciales de bajo costo, como es EasyJet y Rainer, dos empresas gigantes, a partir de septiembre del 2020, comienzan nuevamente a trabajar con agencias de viajes, lo cual ellos nunca jamás lo hicieron. Es decir, su fuerte, yo trabajando directamente al público, a partir de septiembre empiezan a trabajar directamente a través de agencias de viajes. Ese es un logro importantísimo, realmente muy importante. Bueno, sí, lo que decimos siempre, ¿no? Se va a empezar a revalorizar nuevamente en el turismo el cara a cara, a partir de las desconfianzas y muchos viajeros que han dejado colgados las empresas que venden por internet, donde cuando hay una eventualidad como esta, te das cuenta de que no hay una respuesta, digamos, las máquinas no contestan lo que uno necesita, contestan lo que quieren. Y bueno, creo que a partir de esto se revalorizan nuevamente las agencias de turismo tradicionales. Juan Carlos, para el final te queremos felicitar a vos y a Nora y a Matías, porque ustedes dos a partir de ayer tienen... No lo dudes, es así. ¿Cómo, perdón? No, no. Seguí, no dije nada. Yo quería felicitar a Juan Carlos y a Nora, que a partir de ayer tienen un ingeniero en la familia. ¡Ah, felicitaciones! Tienen un hijo ingeniero en la familia. Y a Matías, que tiene un hermano ingeniero en la familia desde ayer, ingeniero en sistemas. Y felicitamos al ingeniero también, por supuesto. Ya que está, lo saludamos a él también. A la pasada, al culpable. Algún esfuerzo habrá hecho él también. Felicitaciones. Se me escapa el nombre del ingeniero, Juan Carlos. ¿Recordamos el...? ¿Cómo? Vos sabés que internet... Será mucho ingeniero en el sistema, pero internet se ha puesto... Luciano. Luciano Tangorra. Luciano. Luciano Tangorra. Ahí no podíamos escuchar. Así que, para Luciano, felicitaciones. Y para toda la familia Tangorra, anoche estuvo de fiesta ahí. Felicidades, eh. Bien. Muchísimas gracias, sí. La fiesta es inusual. Porque viste que los estudiantes, cuando vos te recibís, salen a la calle y todo eso. Bueno, no se ha podido hacer por respetar la cuarentena y las reuniones. Se harán en algún momento, como dicen ustedes, ya vamos a tener oportunidad de poder juntarnos y juntarse ellos a festejar. Que eso es lo que importa. Así es. Simplemente para terminar, les agradezco. Les agradezco que nos hayan tomado en cuenta. Recuerden las redes sociales de Turismo Serrano, Nora está trabajando muchísimo en eso. Ya de a poco incluso se va poniendo información de viajes. Aprovechen un poco lo que vamos cargando porque realmente consideremos que los valores que hay ahora en este momento para viajar a futuro realmente son los más bajos en la historia del turismo. ¿Vos considerás que vos estabas pagando un pasaje a Europa alrededor de 1.700 dólares? O sea, ahí estamos complicados con el que nos complicó Internet. Interpretamos ahí que como nunca los valores para viajar el año que viene son, por cierto, muy aprovechables ahora. Así que nos quedamos con ese mensaje, Juan Carlos. Ahí con dificultades en la comunicación sobre el final. Bien, y por supuesto vamos a destacar también para ponerse en contacto con Juan Carlos... Muchísimas gracias. Ahí cerramos, no queremos complicarte más. Para ponerse en contacto con Juan Carlos Zangaurra, con toda la gente de Turismo Serrano, para cualquier consulta o lo que sea, porque venían por aquí algunas preguntas a ver dónde los ubicaban en estos días. Bueno, en estos días a través del Facebook Turismo Serrano, allí es una de las maneras más fáciles para ponerse en contacto. Todo está Nora y todo el equipo trabajando para responder a todas las consultas.